Doña Isaura, una mujer de 100 años que vive en zona rural de Urrao, un ser que es un verdadero tesoro debido a la ternura que inspira y alrededor de cuya vida se ha propiciado la integración de la comunidad del Saladito. Mi mamá era muy pobre, nosotros no tuvimos papás y nos quedó trabajando por ahí. Cuatro hermanos y dos hermanas, éramos seis. Mi mamá trabajaba y nos mantenía por ahí. Le ayudábamos a trabajar por ahí, a cargar leña, a hacer trabajo por ahí. Yo desde chiquitica trabajaba con mi mamá, me fui criando con ella, trabajábamos, cogíamos café por ahí, unos cafetales, cargamos leña, vendíamos, por ahí ganábamos la platita para comer. Y al crecer ella también formó su propio hogar con bases que había aprendido desde pequeña, el amor al trabajo. Tuve siete hijos, se murió uno y quedaron los seis hijos. Yo sí viví desde que me casé allá en el pueblo y ahí mi marido me daba todo lo que más podía y yo también me ayudaba a trabajar ahí, vendiendo cositas, cosía, posturitas por ahí y les iba ayudando los hijos a comprar cositas útiles, comida, lo que fuera. Algunos de los episodios con mayor dificultad que tuvo que afrontar en compañía de sus seres queridos fue la época de la violencia. Es cosa tan horrible. Mi marido era por ahí escondido en esos cafetales semanas enteras sin comer, sin agüita para comer ni nada. Oigas durmiendo por ahí al sol del agua bajo de un palo. Sufrieron mucho porque esas gentes entraban a las casas y se cogían los hombres y los niños grandes ya también se los llevaban y los mataban. Entonces ellos se sometían a aguantar hambre y sufrir tanto por ahí en un monte hasta que siempre se fue calmando eso y ya fueron arrimando con miedo a la casa. Los años parecen no pasar sobre doña Isaura, quien aún conserva muchos ánimos para vivir el día a día y disfrutar las delicias que el campo le ofrece. Cojo un machete y me voy a empranchar, me voy a hierbar, a sembrar frisoles, yo mientras que tenga ánimos yo les hago a todos lo que más pues es. Bueno, va a acabar el tiempo. Más, la Virgen los acompaña y traigo un mecatico bueno. Chao, la Virgen la acompaña. Yo como le diría así porque toda mi familia, todos entusiasmados y me quieren mucho y estaban, mejor dicho, que no veían la hora de que cumplieran los 100 años para ellos hacer sus fiestas y todo. Yo le di gracias a mis hijos que me dejó cumplir todos sus años y si quiere dejarme cumplir más pues se los recibo, ¿por qué no? Las cosas que me han regalado, esto me lo regalaron el año pasado, el cumpleaños pasado. Que el que le dijera yo, que fuera yo, yo los aconsejo sobre todo a los míos y a todas, a la gente que sea muy juiciosa, muy amable, muy católico, que quieran mucho a Dios de la Virgen, que le pidan que les ayude a vivir. Pues, santicos, más buenitos, que no sean como todas esas tropas por ahí buscando cosas malas, que vivan tranquilitos, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!